Las entidades públicas y privadas no previeron las inclemencias del tiempo esta mañana, y personas que llegaron hasta el Renier, por ejemplo, en Tarapoto para hacer diferentes trámites, sufrieron por la lluvia que acontecía esa hora, lo cual generó aglomeraciones por la gran cantidad de gente y el no acondicionamiento de carpas para los usuarios. Igual pasa en las entidades financieras, y lo más perjudicado son los clientes en tiempo de lluvia. Una ciudadana lamentó el problema, esperando que los responsables puedan solucionarlo. A su turno, el profesor Francisco Grandes, presidente del Fresides, se mostró preocupado por el problema, exhortó a los representantes de estas entidades a priorizar el acondicionamiento de carpas y así evitar las aglomeraciones que son tan peligrosas. De esta manera, estar protegiendo a los clientes y usuarios que diariamente acuden a estos lugares. Hay que evitar las largas colas, dijo. Bueno, realmente es preocupante lo que viene pasando en las instituciones. Podemos observar que mucha gente está ahí parada, sin una protección realmente que le brindan las instituciones. Son instituciones que tienen la capacidad de hacerlo, pero sin embargo, poco o nada les interesa de cuidar la salud de la población. Ahorita, en otro momento que está lloviendo, peor todavía, se torna el drama de la población en su intento de cumplir con algunas gestiones que tienen que hacer en la banca comercial. Y yo creo que las autoridades deben tomar inmediatas medidas, tienen capacidad de hacerlo, pero sin embargo, no lo hacen, prefieren observar, digamos, que la población se encuentre en esas condiciones tan difíciles, atentando contra la salud. Yo creo que un llamado a las autoridades, de la banca, sobre todo, de tomar otras medidas, que les cueste, digamos, poner ahí, digamos, espacios que puedan, digamos, servir de gran aporte para evitar el sol y evitar la lluvia.